Hola culés, Sport se ha desplazado hasta el Campillo para conocer los orígenes de uno de los futbolistas en relación de la temporada en el Barça, Fermín López. Llegamos a casa de Fermín López. Fermín, soy Iván de Diario Sport. Correcto, casa de Fermín López con su padre, Fermín López Padre. Encantado, buenas tardes. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues nada, con muchos esfuerzos, muchos sacrificios. Muy bien, muy duro, pero la verdad que es muy emocionante, muy insolante, muy disfrutado un montón también. ¿Cómo se ha vivido todo este boom de Fermín López en el Barça? Bueno, la verdad es que el pueblo ha sido espectacular. Soy un pueblecito pequeño y me lo sujeto a mi tanto, de dormir y nos llega. Igual todo el mundo lo conoce, nos conoce. Entonces la gente muy contenta. No ha sido fácil llegar a estar aquí, porque no lo ha pasado bien, Fermín. Bueno, la verdad que sí, ha tenido su barrio y su baja, ¿no? Y bueno, ha tenido algunos momentos malos. La verdad que sí, le he dicho públicamente que había momentos en que, bueno, no tirar la toalla porque siempre ha tenido el tío coraje para seguir luchando, pero se han pasado momentos malos, sí. Pero bueno, para la recompensa ahora, creo yo que ya no te acuerdas de la historia. ¿Cuándo ha tenido el Barça a mí? Bueno, el Barça fue… no pensábamos tanto, no pensábamos. El primer año que lo atentaron ya de Aleví, que lo atentaron ahí en un torneo que estuvo con Najaraki, dijimos que no, rotundamente, era un pequeño. Y yo también lo entendía y dijeron, bueno, nosotros estamos ahí, estamos observando, estamos mirando y, bueno, te lo decimos, que lo sepas, que estamos… Y al año siguiente ya era… Fermín salía del vestuario y decía, papá, ¿qué dice mi amigo? Que el Barça me quiere, que no sé qué. Y digo, ah, ¿qué puedes decir? ¿Has visto en internet? Y digo, bueno, eh, he hecho cuenta, que eso le permite las cosas mentiras. Era una horradería de camino. Bueno, pero si tú, tú me has dejado, me voy, ¿eh? Era el tema. Bueno, ya venimos, Fermín, ya venimos. Pues vino Carles Bartínez, vino a ver un par de partidos por ahí, estuvo a mi lado y le estuvo hablando, ¿no? Allí en Barcelona. Y uno me conocía porque, claro, lo veíamos cenita en Betiñín. Y, ¿quién es el padre? Pues allí está. Me he quedado a tu lado y mi compañero se ponía a tu lado y le decía una foto para ver, ¿qué sabes? A ver si crees o no crees. Este niño, ¿cómo va a ser? Roura, recuerdo yo que también Roura fue un torneo a Tarragona, también se presentó por allí. Y todo me decía, hostia, aquí está Roura, pues viene por el site del Beti. Y tú, yo hablo allí dos días jugando. El site del Beti era Fermín López. Seguimos en el campillo y ahora de camino al colegio donde Fermín López estudió primaria. No sepa, ¿cómo era Fermín como estudiante? Muy bueno, fue nervioso, pero bueno, fue educado. Nerviosito sí, se caía solo de la silla, ¿eh? De los nervios, pero muy buen niño. Tal como vamos a entrar, vamos a ver. Aquella clase de arriba, la que tiene las presiones amarillas, era la clase de Fermín. La de la planta, ¿verdad? Y en la trasera que están las pistas, ahí es donde más disfrutaba él. Ahí es donde disfrutaba, ahí daba gusto de verlo jugar a fútbol. Cualquiera que lo viera se quedaba, se quedaba alucinado porque era un mendoño con cinco o seis años y es que le podía a los mayores. Era una maravilla verlo jugar, vamos. No sé si te acordarás porque hace muchos años que te lo dije, te dije, te voy a ir jugando en la selección española. No te quedas menos. 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 Un orgulloso de ti que estoy, ¿eh? Que tú lo sabes. Tú lo sabes que sí. Bueno, besito, venga. Escucha, que estoy aquí viviendo. Este me lo conocerán, ¿no? ¿Qué pasa, señor? Aquí está. Aquí está. Eh, eh, que tiene una familia maravillosa. Hay un pueblo de cojones. De los dos pasandotetas. Sí, je, je. Vale. Que luego hablamos, ¿sí, señor? ¿Todo bien? Ya, ya. Bueno, pues luego... Voy a campo de fútbol a ver a Sanchez esta gente. ¿Vale? Venga. Te doy a Fernando. ¿Todo? ¿Todo? ¿Qué pasa? Aguero vamos aquí a verte. Aguero vamos aquí a verte. Así que ya sabes, ¿eh? Venga. Venga, Fer. Luego hablamos. Fue en la temporada que fue 2007-2008, que fue el primer año que lo tuvieron. Y no se quería ni hacer la foto. Jugaban los premios. De hecho, la primera ficha que le hacemos es premios. Le dije. Le dije. Ahí hay uno que es muy bueno, ¿eh? ¿Quién es de Fermín? Digo. Digo. Venlo y llévatelo a entrenar. De hecho, Rafael se lo llevó y los de dos sorprendió a todos. Total que un sábado, me acuerdo, un sábado de carnaval, le ganamos a la filiales recreativas a 1.889. Le ganamos 3-2. En esta portería que tenemos de frente, metió Fermín dos goles. Total que me pidió el número de los padres. Le dije. No, yo no te doy el número de nadie. Tú, cuando vayamos a Huelva a jugar un día, lo vas a ver. Y lo vio y ahí empezó la carrera. ¿Qué tal? Estamos con dos ilustres del Gaspillo. ¿Qué significa para la peña barcelonista y para el pueblo también, evidentemente, tener a un futbolista como Fermín López? Pues, eso significa mucho para el pueblo. Primero, porque es del pueblo. Segundo, de aquí se ha criado. Nosotros, cuando llegó y se fue a Barcelona, le tuvimos haciendo un homenaje allí en el paseo, que era chiquitín él. Y bueno, y para nosotros todos, con orgullo grandísimo, grandísimo, que debe nuestro pueblo, nuestra peña, por toda España y también por toda Europa. Esta bandera de lápiz llevamos siempre a Nauta, con el barcelona, sin pilar adaptado, por ahí. Estamos en el Ayuntamiento del Campillo con el alcalde. ¿Qué significa para el Campillo? Pues, la presencia de Servín López en un equipo como el Barça. Evidentemente, que el pueblo del Campillo salga en todo el mundo, porque es que sale en todo el mundo gracias a Fermín, ya no solo para nosotros con el Ayuntamiento, sino para todo y cada uno de los campilleros. Es un verdadero orgullo de ver a Fermín donde está, porque es el merecedor de estar donde está, la verdad.